si malas buenos dias mi gente o buenas tardes a la hora que esten viendo este video aqui no venimos mi gente venimos a los bonetes mi gente este arbol es de bonetes esta fruta que esta aqui se llaman bonetes mi gente aqui esta mira la parada se llaman bonetes mi gente bonetes esta es una fruta natural de gente de aqui del monte esta se da aqui en el monte totalmente en el monte y aqui estamos estas frutas son orgánicos mira que buenos son mi gente son una chulaja de tus bonetes este es un bonete voy a cortar este acercate para aca acercate para aca estos son los bonetes lo mas que tienen un detalle manchan muy feo la ropa esta camisa esta ropa le voy a decir adios porque manchan muy feo manchan muy feo tienen un llorito que le sale muy manchona manchan mucho la ropa manchan mucho la ropa y no se confundan mi gente estos son bonetes acercate 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 manalito estoy arriba del macho mi gente porque no los alcanzo no los alcanzo miren estos tienen tres lados uno dos tres lados hay otro que se llama nosotros le decimos sangregado son de cuatro lados esos son hierbosos estos son de tres lados estos se llaman bonetes bonetes son bien buenos se cuecen con azúcar se cuecen con azúcar y no mucha poquita azúcar ya traen dulce ellos ya traen ya traen dulce natural se cuecen así y son bien buenos mi gente voy a empezar a cortarlos a otra cosa otra cosa tienen mirame acércate para acá para que vean que son buenos oh miren así se comen también así puro puro son buenos y con dulces o más buenos lo quiero probarlo te acuerdas lo otro día un ciernito cómete uno cómete uno tú también quieres o qué cómete bueno mi gente mucho cuidado si ustedes allá donde viven los que no lo conocen verdad si donde ustedes donde viven esta fruta es buenísima se llaman bonetes mucho cuidado hay hierboso los que tienen cuatro gajos son hierbosos y aquí vamos a cortarlos aquí traemos el baldecito aquí traemos el baldecito donde lo vamos a echar ya estoy aquí arriba el macho porque no nos alcanzo estos que están aquí arriba no nos alcanzo y me quedé aquí arriba el macho arriba el sopilote ahorita lo vamos a hacer la prueba y al rato nos lo vamos a ir a comer allá yo a esta camisa le tengo que decir adiós ya esta camisa ya caminó porque estas manchan muy feo muy feo manchan apá de preferencia que pongan una camisa vieja pues no yo me puse esta porque yo a esta camisa le tengo que decir adiós porque manchan muy feo por eso no pongo a los plebios a cortarlos porque manchan bien feo muy feo pero son bien buenos esta salió de doce ay tal vez esto está en una chulada mi gente mira nomás se dan en racimos esa es otra es otra para saberlo para saber cuál es el bonete y cuál es el sangregado que les digo ahí está otra 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 clave otra clave que se dan racimos el sangregado que les digo yo no se dan racimos eso esos se dan se dan de uno solo o más chiquitos son más chiquitos si se distinguen mucho y es fácil de distinguirlos pero el que no los conoce va a creer que son iguales bueno miren miren mi gente ya acabalamos el baldecito este baldecito ya lo acabalamos miren miren nomás miren el baldecito ahí está miren mi gente yo les digo que estos bonetes son buenísimos son buenísimos y ahorita los vamos a ir a cocinar también allá allá en la casa los vamos a ir a cocinar para que vean les vamos a subir el video para que sepan así como estas cositas que hay aquí en el monte hay de mucho estos son naturales esto es una bendición que tenemos aquí nosotros de tener esta frutita porque no donde quiera hay yo no donde quiera los hay aquí sabemos que están y están cerquita nomás que no es chulada con ellos antes de terminar de irnos para la casa les quería decir que también esperen un video de los chiles chipitines papá otra cosa natural que tenemos aquí miren yo les encargo que les den like y activen la campanita porque vienen videos naturales de aquí de nosotros aquí estamos en Sinaloa mi gente Rancho La Laguna Seca puro Sinaloa puro Sinaloa y aquí está aquí estamos y les vamos a subir videos bien bonitos naturales puro orgánico bueno hoy les vamos a cocinar los bonetes que cortaron ahí en el monte se van a poner a cocer ya están lavados y picados aquí estaban enteros y aquí los voy a estar echando yo a cocer tiene poquita gustazo y los voy a estar echando a cocer ya están lavados y están picados saben bien rico con azúcar se van a cocer y piloncillo y un poquito de sal estos están en el monte se van en el monte y están muy buenos se miran prieto porque se manchan ellos solos se manchan tarda un buen rato unas 3 horas van a estar listos los bonetes voy a picar este es fácil para que vean como se pica tiene una bolita en el medio se ve buena ya que está cocida me voy a poner esto mi gente tienen cada gajito cada gajito de estos tiene una bolita tiene una semilla pero esa semilla mira qué buena sabe ya cocida vamos a echar acá el caso le voy a poner azúcar le voy a poner piloncillo también y le voy a poner agua agua tiene que tener mucha agua casi al que de ese capaz ahí quedó ya le voy a poner poquita sal y lo voy a dejar tapar lo voy a estar revisando para si le faltan más dulces le ponen más dulces y en 3 horas ya van a estar cocidos y van a quedar en el alado alrededor de 3 horas a lo mejor tarda un poquito más un poquito menos pero lo vamos a estar revisando los bonetes para que vean nos vamos a tomar esto que era qué bueno saben con leche y bronca mi gente leche recién bueno se les reunió una mañana y ahorita ya está la leche heladita son bien buenos con leche helada son bien buenos los bonetes la verdad a mí me gustan mucho y aquí a la si te gustan a mí me gustan mucho son bien buenos los bonetes y como les decía es una fruta natural de esta que hay en aquí en los montes no creo que en cualquier parte los hay aquí no en todas las partes los hay los bonetes pero aquí tenemos la fortuna que aquí sí hay bonetes y que hay unos que son sangregados que no se comen sí ya les expliqué que hay unos que son sangregados les decimos nosotros son de 4 gajos estos son de 3 gajos los sangregados son de 4 gajos y son yerbosos son yerbosos es como todo pues ahí son parecidos pero no son iguales y sí son muy buenos ese chiquillo te quedó ahí sí está bueno este como les digo este chiquito este chiquito quedó aquí y tiene 3 gajos se me mancha la mano la mano está manchada el bonete mancha mucho mancha son de 3 gajos 3 gajos él solo se mancha con lo mismo con lo mismo que que suelta lo mismo lo mismo llorito que tienen ellos se mancha se mancha pero no pasa nada no pasa nada le vamos a atizar al hombre porque ahora sí me pega el humo la pura cara pero no pasa nada hay que meterle más lumbre manuelito a ti se la lumbre bien porque van a ocupar lumbre no así mueve los palos y con eso va a estar bueno mi gente al rato vamos a ver ya que lo saquemos van a ver cómo cómo quedaron y ojalá le pudiera mudar pero nomás lo vamos a comer nosotros ojalá si tienen algún comentario sobre los bonetes háganoslo saber y con gusto les responderemos todos sus dudas sobre ellos y y ahí estamos mi gente este canal se llama la vida en el rancho como ustedes ya lo saben puro sinaloa puro para adelante mi gente bueno vamos a probar los bonetes a ver cómo salieron ya están cocidos los bonetes vamos a comer los bonetes ya miren nomás con un vasito de leche y bronca mi gente esta leche en cajeta va a estar bien buenos los bonetes digo yo échale échale luego porque tengo muchas ganas de probar los bonetes no le echaste el juguito que tiene miren miren enseñáselo a la gente porque bien bueno vamos a probar los bonetes ahora sí uno más mira si se paró si tienen miel mira si hace miel mira también el orcífero ay es bien caliente es bien caliente pero bien bueno el bonete también caliente tiene un huesito una semillita pero están bien buenos los bonetes lo voy a sacar ¿quieres comer bonetes más rena? si si quiero como no ¿y qué? lequil 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 bonete con lequil esto es una bendición esto es una bendición comer bonetes ¿están dulces? no pruebalo pruebalo para que veas como están es que no me da que es puro cuento esto es chulada mi gente esto es una bendición es lo más bueno mi gente este va a ser el final de este video como les digo ojalá nos apoyen suscribiéndose y dándole activando la campanita mi gente para poder subir el video para poder comer bonetes también porque le gusta no me encanta no me gusta y con leche también le gusta mucho la leche de vaca esta es leche bronca nosotros le llamamos leche bronca esta leche te reña aquí la mañana y está bien helada pero bien buena bien buena yo sé que estos bonetes son buenísimos y como les digo es una frutita natural que hay aquí aquí con nosotros aquí en la laguna cerca puro sinaloa mi gente es una bendición como les digo comer bonetes ¿cómo la ves? a mi mano ¿y tú tomaste leche? a ver pero ¿cuál tiempo duran cocir las bonetes? dijimos que 3 horas pero duraron como 5 horas cociéndose pero a fuego lento a fuego lento se cocieron como 5 o 6 horas si si estuvieron se embromaron pero valió la pena se pareció a la calabaza cocida pero es más buena que la calabaza no me va a devorar me gusta más que la calabaza pudiera ser ¿arriba? pudiera ser la conserva de papaya es algo que yo creo que son mejores los bonetes que la conserva son mejores los bonetes que la conserva ¿cómo lo ves tú? y estas son las frutas pero las tenemos cada año no es es de temporada es de temporada y es cada año los bonetes pero a mi se me hacen una bendición comer bonetes bueno mi gente muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final y ahí estamos estamos al millón de pesos así se llama el canal esta es la vida del rancho mi gente así vivimos aquí en la laguna seca puro Sinaloa mi gente